Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien también Oigan, tengo tiempo que no miro a su papá Dicen que está en la cárcel Sí, en Estados Unidos ¿Y por qué? Por narco ¿Y no le da vergüenza? Vergüenza no hubiera Si estuviera por la droga Pero no Voy a hablarles de un gran hombre humilde, honesto y buen amigo Que en los años del noventa quiso cambiar su destino Moviendo armas en exceso, esos fueron sus pininos En México y Centroamérica se movía el muchachito Le empezó a gustar la cosa Y así comenzó el amigo Me hice narcotraficante entre puros peces grandes En las tierras de Colombia ya me dieron mis clases Fueron muchas toneladas que moví eso, si recuerdo En anchas barcos y aviones recibíamos en el centro Las cosas muy bien marchaban Y va creciendo el imperio Le agradezco a la persona que me brindó su confianza Ella es la reina del sur y también es muy fina dama Por ella soy lo que soy, eso a mí nunca se me olvida La lealtad la demostré y yo le respondía con mi vida Siempre con la frente en alto Al gobierno americano le causé muchos enojos Fueron más de veinte años que buscaron a este loco Cuando yo le entré al negocio abundaban las traiciones Que más nunca me imaginaba Porque eran cabrones Hoy me encuentro aquí en la sombra por la lengua de unas ratas Mi condena no fue larga, pronto vendrá la revancha Lo bueno que aquí te enseñas quién es, si son tus amigos También si tienes familia o si son tus enemigos Pónganse a escuchar cabrones Porque el tromo va conmigo Mi familia es lo primero y lo que más quiero en la vida Le pido perdón a ellos por esta pausa de vida Pronto andaré por afuera para seguir disfrutando Con el cab y mi cachorro y las armas disparando A mi negra como extraño El competir tus caballos Bueno pues ya me despido Se terminó este corrido Me conocen como el boni Y me paran mis amigos No me hago llamar patrón Solo soy un empresario Mi empresa no paga impuestos Porque es puro de ese blanco Que le mando a los caballos Oh, 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 oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias por ver el video.